Sí, el precio de la nafta, porque desde este año hay un acuerdo con las petroleras para que trimestralmente aumente el precio de OCE, o baje, ¿no? Hubo dos veces en las que bajó, la última vez bajó 0,1%. Pero bueno, para que trimestralmente se ajuste el precio de la nafta y ahora hay algunas versiones bastante afianzadas, tanto del sector privado como desde el gobierno, desde el área política del gobierno, que hablan de la posibilidad de que se postergue el aumento de la nafta en el mes de octubre, que está previsto para el mes de octubre. Hubo aumento de la nafta... ¿Usted imagina si cae el aumento justo? Bueno, el aumento de la nafta se hace trimestralmente, el ajuste de la nafta se revisa el precio en función de varias variables, el valor de los biocombustibles, el valor del petróleo crudo y el valor del dólar. Eso hizo que en la última recálculo del precio subiera 7% el valor de la nafta. El calendario es enero, abril, agosto y octubre. Hasta ahora siempre fue el primer día hábil de cada uno de esos meses. El problema es que primero de octubre, imaginate Ricardo, cae en plena campaña electoral. ¿Qué dicen algunas fuentes políticas del gobierno? Ese aumento se va a postergar para después de las elecciones, al igual que sucedería con otros aumentos que ya están anunciados y que se van a hacer en la energía después de las elecciones. En noviembre y en diciembre va a haber aumentos tanto del gas como de la electricidad. Los dos servicios tienen todavía cuotas pendientes de aumentos, de acuerdo a cómo se hizo la revisión tarifaria, pero que se van a dar después de las elecciones de octubre. El último precio de la nafta se fijó con un dólar de 16,50. ¿Cuánto vale el dólar ahora? 17,50, 17,60 también. Hoy subió algunos centavitos el dólar típico de fin de mes. La verdad es que con el valor del dólar de hoy, salvo que hubiera un derrumbe del precio del crudo, algo que no está en escena pensado, el valor de la nafta en octubre todo indica que va a tener un ajuste. Ahora parece que después de las elecciones. En el Ministerio de Energía, silencio. Ni desmienten ni confirman la noticia. Las fuentes que hablan de una postergación son fuentes políticas del gobierno.